Que lo intenten. Putin pone en duda que Ucrania vaya a ganar a Rusia en el campo de batalla. El mandatario ruso aseguró que Moscú no va a introducir cambios en el plan de su operativo militar en Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha evaluado este viernes la contraofensiva que Ucrania lanzó en los últimos días en varios frentes, poniendo en duda su relevancia en el global del conflicto. Las autoridades de Kiev anunciaron la contraofensiva y que la desarrollan de forma activa. Anunciaron que no van a alcanzar ningún acuerdo con Rusia, sino que van a alcanzar una victoria en el campo de batalla. Que lo intenten. Veamos cómo acaba la contraofensiva, afirmó el mandatario en rueda de prensa tras la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, celebrada en la ciudad uzbeka de Samarkand. Paralelamente, aseguró que Moscú no va a introducir cambios en el plan de su operativo militar en Ucrania. El plan no está sujeto a ajustes. El Estado Mayor toma decisiones operativas en el transcurso del operativo. Algo se considera como objetivo clave, la tarea principal es la liberación de todo el territorio del Donbass. Este trabajo continúa, pese a los intentos de contraofensiva del ejército ucraniano, destacó. En esta línea, acentuó que Rusia sigue ampliando el control sobre nuevos territorios en el Donbass, y subrayó que la ofensiva progresa a un ritmo lento, pero constante y paulatino. Por otra parte, el mandatario indicó que Moscú podría responder de forma más dura a los ataques que Kiev lanza tanto contra Rusia como contra los territorios bajo control de sus militares. De hecho, respondemos esto de forma bastante contenida, pero durante un tiempo. Recientemente, las Fuerzas Armadas de Rusia efectuaron un par de ataques sensibles, consideremoslos como impactos de advertencia. Si la situación sigue desarrollándose de forma similar, la respuesta será más dura, prometió. En las últimas semanas Ucrania lanzó contraofensivas en varias direcciones. En la provincia de Kharkov reclamaron haber retomado múltiples localidades, así como varias ciudades como Isium y Balakleya. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció la reagrupación de sus efectivos desde dichas ciudades para reforzar las posiciones en la dirección de Donetsk. Kiev también lanzó tentativas de contraofensiva en la provincia de Kherson. Desde la cartera de defensa de Rusia se informaba del fracaso de dichos ataques debido a las grandes pérdidas sufridas por Ucrania, tanto de efectivos como de técnica militar. Occidente y su deseo de ver colapsar a Rusia. En cuanto al papel de Occidente, Putin dijo que allí se cultivaba durante décadas la idea de hacer colapsar a la antigua Ursi y después a Rusia, pero aseguró que estos intentos no tendrán éxito. Durante décadas, en los países occidentales se ha cultivado constantemente la idea del colapso de la Unión Soviética, tanto como de la Rusia histórica y de Rusia como tal, su núcleo, dijo. En esta línea, el jefe de Estado aludió a las ideas promovidas por algunos políticos británicos tras la Primera Guerra Mundial e incluso mencionó la propuesta del politólogo estadounidense Zvigniew Rzeszynski, que incluso dividió en partes concretas a Rusia, pero luego cambió de postura, pensando que sería mejor conservar a Rusia como antítesis de China y usarla como herramienta en la lucha contra Pekín. Pueden esperar sentados. Concluyó. Según Putin, los países occidentales siempre anunciaban la desintegración de Rusia y a partir de determinado momento empezaron a usar a Ucrania para alcanzar este objetivo. Para evitar este escenario, iniciamos la operación militar especial, explicó el mandatario, enfatizando que la idea de Occidente es crear un enclave antirruso para amenazar a Moscú. La cumbre de jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, arrancó este jueves en la ciudad uzbeca de Samarkand. El presidente ruso Vladimir Putin ya se ha reunido con el mandatario de China, Xi Jinping, el primer ministro de la India, Narendra Modi, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el líder de Irán, Ebrahim Raisi, el mandatario de Kirguistán, Sadir Zaparov, y el presidente Turkmenistán, Zeddar Verdi Muhamedov. En el encuentro con Xi, Putin denunció que los intentos de Occidente de crear un mundo unipolar han adoptado una forma horrible. Por su parte, el líder chino destacó que Pekín está dispuesto a desempeñar un papel de liderazgo junto con Moscú para garantizar el desarrollo sostenible del mundo. Ante los tremendos cambios de nuestro tiempo a escala mundial, sin precedentes en la historia, estamos dispuestos, junto con nuestros colegas rusos, a ser un ejemplo de potencia mundial responsable y a desempeñar un papel de liderazgo para situar este mundo tan cambiante en la senda del desarrollo sostenible y positivo, indicó. La Organización de Cooperación de Shanghái es el mayor bloque regional del mundo, compuesto por ocho miembros, incluidos Rusia, China y la India. La organización abarca casi la mitad de la población mundial, y más del 30% del PIB mundial. Aunque no es un bloque militar, la organización tiene como principal objetivo el fortalecimiento de la seguridad en la región, así como la cooperación económica y cultural. El Papa Francisco se pronuncia sobre la moralidad de los suministros de armas. Puede ser inmoral si se hace con la intención de provocar más guerras, vender armas o desechar las que ya no se necesitan, aseveró el jefe del Vaticano. El Papa Francisco advirtió que los suministros de armas a otros países pueden tener razones más allá de la autodefensa, informa Vatican News. Durante una sesión de prensa antes de terminar su visita oficial a Kazajistán este jueves, el pontífice fue preguntado sobre el aspecto ético de las entregas militares que realizan varias naciones para apoyar a las tropas ucranianas y si éstas pueden considerarse medidas de autodefensa, siendo, de este modo, aceptables en medio del conflicto con Rusia. Defenderse no sólo es lícito, sino también una expresión de amor a la patria. El que no se defiende, el que no defiende algo, no lo ama, mientras que el que defiende, ama, dijo el líder religioso. Sin embargo, el Papa Francisco condenó el suministro de armamento siempre y cuando se busque prolongar la guerra, hacerla más sangrienta o desencadenar nuevos conflictos. «Esta es una decisión política, que puede ser moral, moralmente aceptada», dijo el pontífice. «Pero puede ser inmoral si se hace con la intención de provocar más guerras, vender armas o desechar las que ya no se necesitan», aclaró. «También está la fábrica de armas. Este es un negocio asesino», aseveró el pontífice. «Alguien que entiende de estadística me decía que si se dejaran de fabricar armas durante un año se solucionaría toda el hambre del mundo», dijo Francisco y explicó que muchos ámbitos esenciales para la vida y el desarrollo de las personas, como, por ejemplo, la educación, están decayendo debido a la necesidad de fabricar y comercializar armas. Hablando del concepto de la guerra justa, el pontífice recordó los múltiples conflictos que transcurren hoy en día a nivel global y calificó la situación de una guerra mundial. Al mismo tiempo, se preguntó si, ahora, la humanidad es capaz de alegrarse de la paz, como lo hacían las generaciones anteriores, que sí vivieron el mayor conflicto militar del siglo XX. Gracias.